La vida es buena, es bella y a veces dura Sientes momentos de estrés y que no hay cordura Pero todo está bien, eso lo sé my friend De mis amigos que eran cien, hoy no veo a quien Todos conmigo de fiesta en farra y rumba Pero cuando es tan mal que todo se derrumba Ninguno se aparece, así en la vida a veces Hoy le digo a Dios goodbye, bye, pues se lo merecen Le digo adiós al que sacó provecho Al que vino, comió y después habló sacando el pecho A esa amistad que corrompe, que no es sana Esos que son de mentira, a esos de porcelana Le digo adiós al que se alegra del mal ajeno Esos que tú vas pa'lante pero ellos meten freno Le digo adiós a lo que no me aporta El que se fue, se fue, el que queda es el que importa Adiós a esa amistad que no es muy sana Adiós a esos que son de porcelana Adiós a esos amigos no muy buenos Adiós a esos que siempre ponen freno Adiós a esa amistad que no es muy sana Adiós, esos que son de porcelana Adiós, a esos amigos no muy buenos Adiós, esos que siempre ponen frenos Yo, esta canción se la dedico Al que habla y mal habla Pero nunca cierra el pico Te explico, al que corrompe y rompe todo lo que toca A Dios hace daño, pero solo con tu boca El que siempre estuvo ahí por interés Tú sabes de quién te hablo Tú sabes quién es él Ese que siempre está atrás Pero tira la cáscara Quítate la máscara Tu sonrisa es falsa Tu amistad es falsa Saludas con abrazo, pero todo es una farsa Yo no soy un ángel, tampoco un villano Pero sé diferenciar entre un amigo y un hermano Lo bueno, lo malo Lo feo, lo sano A personas como tú hay que aplastarlas como gusano Porque si hay algo que no miente son los gestos en la cara Koala, apunta, fuego, dispara Adiós, a esa amistad que no es muy sana Adiós, esos que son de porcelana Adiós, a esos amigos no muy buenos Adiós, esos que siempre ponen freno Adiós, a esa amistad que no es muy sana Adiós, esos que son de porcelana Adiós, a esos amigos no muy buenos Adiós, esos que siempre ponen freno Adiós, esos que siempre ponen freno